muy buenas a todos aquí estamos de nuevo con hfmpires 2 hoy os traigo un escenario que se llama el camino de buda bueno es un escenario que lleva ya lleva bastante tiempo en steam pero bueno como otros tantos pues los tenía lo tenía pendiente por de grabar y bueno pues ya va llegando ahora de que empecemos así que pues os lo traigo está creado por al camp de create vamos al cam el grande y traducido al castellano por hp pone que contiene su propia banda sonora así que miedo me da como siempre por el copyright pero bueno vamos a ver qué tal sale dice voy a leer un poco la descripción vale dice y koiki fue una multitud y koiki no está bien dicho fue una multitud de vecinos y monjes budistas que se rebelaron contra el dominio samurai en el siglo 15 y 16 en japón dice a raíz de las de las creencias del yodo y sin su tierra pura surgió el budismo que enseñó a todos los creyentes que serían que todos los creyentes serían salvados por amida buda la gracia de amida budu dice los budistas desafiaron el orden social de la época aún desorganizados y sin liderazgo estaban inspirados e influenciados por reunión anciano líder de la secta yodo shinshu on yanji vale la actitud de reunión hacia el y koiki era ambivalente pero pero pragmática mientras utilizaba el fervor religioso del y koiki en defensa de sus templos se distanció de la rebelión social en particular por su violencia destructiva en 1588 el y koiki tomó el control de la provincia del kaga de kaga por primera vez en la provincia japonesa era gobernada por pellebellos venga bueno podemos leer esto no dices sus pies no sufren parece es como una especie de libro no callosos y endurecidos como la corteza del arte senkaki y protegidos por las cáscaras de esqueleto a modo de sandalias sus pies habían llevado a reunión por un viaje de 73 años a la tierra pura sus pies tatuados con la escritura kanji andaban por los proborientos caminos de montaña ayudados por su viejo bastón tallado las palabras escritas en sus pies eran los mismos que él mismo repetía con plena convicción el nembutsu la atención plena de buda namu amida butsu homenaje a la luz imperecedera sus pies no sufren no conocían la agitación que habían afligido a las islas no oyeron los gritos de batalla entre los entre el ciervo y el eco a través de las hojas del pino de los puertos de la montaña de montaña perdón no llenos estén los extractores de la autoridad imperial con cada ola estrellándose contra las playas rocosas no oyeron los poemas de muerte susurrados por el samurái al morir en las sombras de los tranquilos bosques de bambú bajo una luna plata una luna de plata tal fue japón en esa extraña era de división que genjo genko kujo madre mía de senjoku sus pies no sufren se puso en pie dejando atrás los restos de un antiguo santuario bajo el bajo del puerto de montaña ahí reconstruiría su templo devastado hace años por los monjes guerreros tendai del monte jiei ahí él defendería a las personas agraviadas por los que por las guerras que padecía el país ahí se dirigiría el faro que iluminaría las islas con luz imperecedera de amida butsu sus pies no sufren por cierto de decir que el escenario está traducido por igor hp se me ha olvidado lo siento vamos al lío igualmente en la descripción dejaré todos los enlaces y siempre dejo los créditos a todos vale esto sí que es algo así juega sin música y a una velocidad normal pues entiendo que esto ya está así no no sé si tengo que hacer algo vale se reconstruye el oanji construye una maravilla construye y defiende tu asentamiento religioso destruye los tres muelles de piratas de los piratas huaco así como dos de sus arquerías renio debe sobrevivir en embucho la duración de buda y se lleva la luz infinita de amida butsu a las gentes convierte guerreros y especialmente a leanos trae la luz eterna de amida butsu a los monjes tendai convirtiendo a seis de ellos guarece las cinco reliquias de buda en las ermitas de llamabushi y adquiere el barco tortuga chaval ocho millones de misiones o que bonito el orgulloso no perdura un sueño en una noche de primavera el valiente finalmente lo destruye para no ser más que polvo en el viento amigo quieres convertirte el camino de buda oye qué guapo tío me ha gustado mucho solamente el inicio la musiquita que me ha molado mucho vale pues tenemos una misión bastante importante que hacer está muy bien a esto lo que quiere yo creo yo creo que lo que quiere es que convierta a estos o si enciendes tu luz a los demás encontrarás tu camino pero es que no me ha dejado vale un momentito hay un segundo vale como no me deja convertir pues voy a ir bajando a donde me indica la misión está la misión no vamos que se me ha abierto esto así que me imagino que ahora yo no puedo a ver vamos a ver qué ocurre mira el aldeanito un monje un monje probablemente estos son vale dice miras de velas se pueden encender de una sola vela y la llama de las de esa vela no se agotará tal la búsqueda del camino tales la búsqueda del camino usa el monje para convertir a aldeanos y construir tu asentamiento me parece correcto vamos a por ese aldeano que viene por aquí paseando yo puedo hacer más porque no tengo pues si convierto un aldeano vamos a hacer una casa lo primero yo creo hay muy bien está muy bien me gusta mira le he hecho un poquito el bloqueo ahí verdad venga hombre sería vale gota a gota la olla se llena de agua del mismo modo el hombre sabio reúne poco a poco sus conocimientos y se llena a sí mismo con el bien con tu aldeano podrás construir el centro urbano vale pues sí vamos a ver dónde lo puedo construir voy a abrir campo aquí es que no hay recursos vamos a ver más hacia arriba contigo no vamos a ir con el monje primero qué tiene más visión y pues sí y la comida perfecto no una casa primero voy a hacer una casita y así me saco un par de monjes me da un monje por lo menos más oye me encanta el diseño en serio eh está muy bien no entiendo que hace un muelle aquí en medio de un muelle aquí en medio de las montañas pero bueno muy bien bien, bien, bien me tope esa música no cuando estuve en Japón la verdad que me acuerdo que que vi tocar allí a un grupo vaya de estos de música así folclórica y tal la verdad que suena una pasada eh son así es lo que oís aquí ahora mismo eh con gritos tambores pegado con los palos sabes aparte los instrumentos típicos de allí mira monjito bueno 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 pues y y y y y y ar y y y Y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está? ¿Qué prefiero? ¿Alcance? ¿O prefiero más tres de conversión? Mejor más tres, ¿no? Venga, vamos a hacer las letras de la imprenta. Me haré un monje más. Ahora, ¿cuándo eso? Venga, dámelo ya. Y aquí tengo un monje rojito. Ok, vamos a seguir explorando mientras. Vamos a... Mira. Hola. Vale, tenemos a este monje. Vamos a intentar pillarlo con los dos a la vez. Vale, dice... Vale. ¿Qué se podría comparar? Es un eco resonando entre las montañas y perdiéndose en el cielo infinito. Lo que tú quieras, pero yo me he pillado a este. Eh... Eh... Tío, me voy a pillar otro más, eh. Todos los que pueda pillar son pocos, vamos. Voy a seguir mirando por aquí. Vale. Universidad. Tiene que hacer la universidad ahí. Vale, por aquí no hay... Ah, sí. Iba a decir, por aquí no hay nada. Otro monje. Otro monje. Uh... Vale, este hay que hacerlo bien, eh. Si no, la vamos a liar. Cuatro. Dos y dos pueden ir, ¿no? Podemos hacer un dos y dos. Aunque si sale otro monje más... Espera. Vamos a llevar cinco. Eh... No, vamos a llevar seis monjes. Vale, vamos a intentar... Vamos a hacer una conversión de estas buenas. He convertido un monjilla de los lilas, de los violet... De los morados, o como quieras llamarlo. Ah... Y si hay dos más, son tres. Perfecto. Me faltarían tres más. Por lo menos para una de las misiones. Guau. Pues no hay cosas aquí. Solo tengo un aldeanito, tío. Pobre. No te preocupes, amigo. Tío, no entiendo nada. Ah, vale, sí. Claro, se acabó de vender. Qué tonto soy. No entiendo nada. Y es que... Había vendido... Qué tonto, tío. Si un grupo de monjes convierte la unidad de energía, solo uno de los monjes debe descansar. Eso me hace, me gusta, eh. Vale, vamos a hacerlo bien, venga. Control uno. Ok. Estos dos van a ser el control dos. Y estos dos van a ser el control tres. Por si acaso. Ok. Uno, dos, tres. ¡Ja! Mola. A ver si consigo hacerlo bien. Y me convierto a esos dos de golpe. ¡Uh! Cuidado, eh. Cuidado aquí. Esto probablemente a lo mejor pueda convertir... ¿Sabes? Pueda convertir directamente la torre. ¡Uh! Hay tres monjes, tío. Pero no hay más, porque si no macho va a ser... ¡No! Los monjes tendráis rivalizan... Jolín. Dice, rivalizan con el yodo jinsu del reino. Llévales a su luz, eterna y su unidad a ti. Ya, 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 ya estoy en ello. ¡Ja! ¿Cómo te comes eso, chaval? Eh, he usado... He usado... Justo... El tres, tío. Los que tenía puestos en el tres. Ahora vamos a intentar llevar la luz a estos, como dice el amigo. Hay dos, así que... ¿Dónde va? Ah, vale. Pensaba que era este. Iba a decir dónde va. No. No. Vale. Bien, pues hemos pillado tres, eh. Tres, no. Cuatro monjes, ya. Vale. Vamos a hacer un ejército de monjes, tío. Vale. Eh... Sí, me interesa hacer más cosas aquí, eh. No... Necesito aldeanos, eh. No, en broma. Mucho monje, pero poco aldeano. ¿Quién me ataca? ¿Quién me ha atacado? Ah, la arca. Esto me imagino. Hmm... Esa torre está muy bien colocada, eh. Me va a tocar hacer la envolvente. No voy a poder pasar por aquí. Eh... Lo de convertir edificios... ¿Cuánto valía? 475. Au. Vale, vamos a cambiar. Vamos a irnos por el otro lado. Vamos a ir por aquí. Ahora. Ay... Porque no tengo suficiente, así que... Hmm... Esa torre dentro de la muralla me matarán los monjes fácil. ¿Dónde estarán los otros, tío? ¿Qué faltan? Tenía que estar por aquí arriba, supongo. Ostras, que me deja vender. Madera. ¡Ley! Me han subido los recursos solos. ¿Lo habéis visto? Oh. Ué... Ué... Vamos a pillar a este aldeano Uy, mira, aquí hay soldados Venga, hombre Con más 3 de conversión, tío, no puede ser No Mira, me ha matado Venga ya, tío, en serio Solo me ha matado un monje Por lo menos Vale, tenemos otro aldeano, eh Vamos a llevarlo aquí arriba Aquí coja madera Vale Venga, vamos a hacer eso Porque eso me interesa bastante El hecho de poder convertir con un grupo Es bastante importante siempre Bueno, por aquí no puedo pasar, eh Bueno, al menos Vale, como puede poder, puedo pasar Pero el problema es que tengo esto lleno de De torres Por otro lado, a ver Puedo construir armas de asedio No sé hasta qué punto Habría que hacer algo así Pero bueno, por lo menos el tema de las torres Me lo acabaría pronto Probablemente pase de largo por aquí Con los monjes Y siga subiendo, eh Vale, estaremos todos No sé, vamos a ver Ah, no, no, no Venga, que estoy esperando esto, tío No me acordaba A lo mejor es demasiado No debería Oh, mira Está como paseando No sé qué hacer, tío Voy Termino en la parte de arriba Vamos a terminar Venga, sí Voy a terminar en la parte de arriba Va Voy a dejar a estos dos guerreros aquí Tengo un chukonui y un samurai Debería haber hecho lo de que los monjes corrieran más, tío Venga, vamos Uy, 13 Ahora me voy a la otra casa, eh No sé por qué suben los recursos La verdad que no lo tengo claro Vale Vamos a ir hacia aquí Voy a pasar por aquí A ver si fuera posible Vale, antes de que llegue ya correrán más Y yo tengo también lo de convertir edificios Podría convertir estos edificios Para mí No puedo El templo no puedo ya Ya lo sé Puedo probar Así se me ilumina esta parte No puedo Vamos Ánimo Madre mía, chaval Pues no tengo ahí Vale Madre mía Lo que os ha costado, chaval Intentemos ir hacia aquí A ver si no tienen puntería Claro que sí Ahí Uh, arquerías Cuidado, eh Creo que habrá que parar así un momento Oh, no, no, no Paraos, paraos aquí Eso, 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 eso Vale Vale, eso ustedes tienen que poder Vamos Opa, mira Bien 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 Eso no se lo esperaba Muy bien Los monjes Tendai Han sido iluminados Te abren sus puertas Y te conceden un barco tortuga La vida en este mundo ¿Con qué la podemos comparar? Es un barco Con remos al atardecer Que se aleja sin dejar rastro Vale, perfecto Vale, ya tengo el barco tortuga también Muy bien, eh ¿Ves? Vale Lleva la luz infinita De Amirabutsu a las gentes Convierte guerreros Y especialmente a aldeanos Nada más Destruye los cinco Los tres Los tres muelles de los Construye y defiende tu asentamiento Imagino que en cualquier momento Me pueden atacar, ¿no? Supongo Es que Oye, ¿por qué no me dan recursos ahora? No lo entiendo Antes me han dado recursos Y ahora ya no me dan recursos Puedo convertir estos edificios Si me deja Ay, no me deja Ah, bueno, porque se han hecho Conmigo Un pa ¿Pasa algo si me destruye el barco este? Vale El lila este entonces ¿Es aliado mío? Hola ¿O me voy a disparar igualmente? O sea, astucio Se no convierte eso No, me parece que haya problema ¿No ahora? No Muy bien Perfecto Pues podemos pasar Ahí estamos Otra vez Castillo loco Oye, el amarillo Opa Cuidado, ¿eh? Dice No entrarás en la prefectura de Kaga A intoxicar con tus tonterías Vale Ostras, me ha dejado un poquito mal herido No tengo nada Claro, no me dice nada Vale, me han dado otra vez más recursos Creo que podríamos construir Aunque sea Ay, un aldeano más Bueno, lo bueno que tengo Aparte que tengo bastantes Pero bueno, voy a hacer una guardada Por si acaso Vale Como me van a venir a atacar Voy a intentar convertir lo máximo Que pueda Aparte es que son bastantes, tío Esto es lo que me da mal rollo Y en cuanto empiece a atacar Probablemente me van a atacar ellos A muerte Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir Por aquí Vamos a intentar convertir a estos dos de aquí Y así generamos algún Algún Alguno más Vale Y mi barco Tortuguita Vamos A ver hasta qué punto Llega Es que no tiene tanta visión Yo creo que le dan más Que va No tiene visión Me van a fastidiar Así que mejor Vamos a ir hacia la zona de aquí abajo Me he pillado aún la reliquia No tengo ni idea dónde pueden estar Vale, iba a decir Tío, tengo a los aldeanos parados Hace mil años, ¿sabes? Mil años no, pero Me voy a pillar esta piedra Vale, vamos a ir a por esos soldados Con suerte no morirá ninguno Me voy a llevar el arquero por si acaso Vale, hay otro aldeano ahí Vamos a dejar que se vaya ese Vale, soy yo demasiado No debería haber problema, tío Eso es Y ahora este que viene Lo pillamos también Venga, hombre No me lo... Uy Dios, tío Iba a decir No me lo puedo creer, tío Vale, ahí tengo un par de aldeanos Tres aldeanos Estoy viendo Mira, una cantera Oh, me está nada claro Es que... Eso es un fallo, eh Venga, hombre Venga, dámelo Perfecto Vale ¿Qué ha sido eso? Como si hubiera explotado algo, ¿no? Mira por... Oh Es el... Es el... El estel que está atacando, tío Y ha roto ahí un edificio Mancho, pues no sé qué edificio lo ha roto Pero espero... Espero que no haya sido... Este me lo tiene que dar fácil Vamos De hecho, algo va a ser mío Vale Las ricas cosechas llaman a las langostas Oh, perfecto No sé por qué dices eso, pero vale Vale Ah... Espera, voy a ir por aquí Porque a lo mejor... Claro, el puerto tiene que estar allí Entonces probablemente... Me tenga que hacer barcos Tío, ¿por qué hace ese ruido? Se oye una pantera, ¿verdad? Mírala Cuidado, eh Voy a llevarme a... A un soldado Si por si caso, tío Es que este como tenga puntería No lo paso por aquí Ni de coña Vale Vale, muy bien Muy bien Amigo ¡Wow! Dios, cómo ha sido tan rápido, tío Yo creo que como estaba a punto de convertir al aldeano Me cago en la mano La hemos liado Muy bien Muy bien A ver, que vuelvan Perfecto Encima no han podido ni matar a este, tío Muy bien, chicos Venga, convertir al aldeano Vale Aquí hay otro tema Me voy llevando a los monjes A este grupo Oh, 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 oh No he dado tiempo a nada, tío No le he dado tiempo a nada Vale Voy juntando He pillado a toda la gente que he visto Sinceramente Vale Ese barco de transporte Me va a llevar a este barco Vamos a explorar Oh Ah, vale Aquí hay más Estos son amarillos Estos son enemigos Mira Este también es enemigo Otro monje Es que no sé exactamente Qué tengo que hacer con estos monjes Opa Destruye las dos torres Para liberar el plan, tío Vale Ok, me voy Vale, creo que le he liado Sí Le he liado Joder No quería luchar, tío Dios, qué lento Vale, no tiene puntería, eh No, me están atacando allí Ni cago en la mar No, claro, tengo que proteger, ¿no? Me imagino Vale, vamos a ver Voy a llevar a mi monje Aquí un momento Vamos a pillar a un aldeano Venga, vamos a... Claro, me imagino que tengo que proteger, ¿no? Esta zona, entonces Vamos a llevar a esos ahí Y a estos también Todos en modo defensivo, ¿vale? Por favor Que no quiero que ninguno se me escape Y este que venga con el barco Porque quiero ver Una cosa Y es el hecho de que De que pasa, ¿no? Si los aldeanos O sea, si este se acerca ahí o algo No sé Que como hay monjes rojos Yo no sé, estos monjes Se supone que tengo que llevarles las Las esas, pero no sé Esto es un intento de lo... Ok, no Ok, no Jolín Qué momento, ¿no? Vamos a liar, ¿sabes? Voy a intentar luchar Vale Esto me gusta Vale, no importa Ves, ya no puede convertir Así que voy a convertir yo Me lo he cargado, tío Vale Vamos a pillar a este monje Y lo vamos a sacar de aquí Obviamente No sé si hace falta Que vaya con ese Pero yo Por si acaso Mira, aquí hay más Ah, claro Están ahí Voy a subir por aquí Vale Estas dos torres Para quitarme esta zona, ¿no? Y liberar esto Vale Esto yo creo que puedo hacerlo Esto me voy a Arriesgar a ver qué pasa No sé hasta qué punto Va a ser buena idea No Qué mala suerte No puedo Vale, pues nada Entonces Lo dejo otra vez Donde estaba Ya está Vale No Qué justo, loco Venga Vamos Está resistiendo la conversión Ahora ¿Dónde vas, loco? Ostras A ver si lo he hecho En un punto En el que no puede pasar El aldeano Vale A ver Que quiero intentar Seguir por aquí Opa Vale Vale, pero puedo, ¿eh? Uh, me he quitado un puñado Vale Si el amarillo quiere guerra Pues le daremos guerra, ¿no? Me he convertido en otra casa Aquí, tío A ver dónde está ese monje Vale, flipi Muy bien Ya tenemos el muelle Vamos a empezar a mejorar Bueno, tengo Tengo poquito oro Realmente, pero bueno Venga A ver qué nos encontramos Por aquí Oh Verdes Y bastantes Me atacan ¿Dónde? Allí Vale Vale Todos así, por favor, ¿eh? Están todos bien No puedo ¿Cómo me acerco yo a este tipo? Esto no, esto no va a ser fácil, ¿eh? Eh, ok Bueno, me lo gasto Pero por lo menos Intento que sean barcos Lo más fuerte posible Vale Esto No sé cómo va a salir Voy a intentar hacer el ataque aquí O entrar O intentar Yo qué sé Acercarme todo lo posible Pero claro Como tenga mucho ejército de los verdes Me pueden Bastidiar Uy ¿Viene? No No, no, no Vale, eso puedo hacerlo Yo creo que puedo hacerlo Son muchos, ¿eh? Pero claro En cuanto empiece a convertir Ya entre ellos Es posible que ya Que ya Que sea suficiente Porque ellos ya se matarán Entre ellos Así que no No creo que haya problema Vamos a hacer la mejora Luego ya hacemos barcos Podría intentar con estos Cargarme esto Pero claro Me van a hacer daño Vamos a intentarlo, ¿eh? Sin miedo, vamos Hay que intentarlo La carreta creo que puedo convertirla también A lo mejor debería ir a por la carreta Del tirón ¡Buah! Son un montón, ¿eh? Bueno, me voy a tirar, ¿eh? ¡Buah! ¡Tamaridos también! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ah! Oh, el monje pobre Bueno Lo he intentado Tengo que agarrarme esta puerta Así que Hoy mis monjes ¿Dónde van? ¡Oh, mira! ¿Por qué ha entrado este? Mi parto, chaval Vale Guarden las cinco reliquias de Buda En las ermitas Yamabushi Vale En estas ¿No? Entiendo que yo hago así Expiación y cervor El cuenco de Buda Vale Muy bien Tenemos una Muy bien Vale Vale, 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 vale Vale Vale, necesito casas No, hombre No, hombre, no Un tallito este A ver este que quiere Por aquí Oye ¿Por qué no convertís? Pero, tío, no entiendo nada ¿Por qué no convierten, tío? Ah Chicos, que estoy demasiado metido A lo mejor Estoy demasiado ahí Y no consigo entrar Van a atacar, eh Vienen por aquí para atacarme ¿Ha visto, ha visto, ha visto? Bueno, no importa, eh Dios, demasiadas unidades tengo Mira al amarillo atacando aquí al verde No tiene sentido, loco El amarillo se ha vuelto todo loco, macho Ahora mismo Bueno, pues ya ha entrado No, pues ya ha entrado Nada, eso va a ser imposible Con eso que tengo ahora mismo, eh Me han quedado solo dos, tío Mira, en Japón vi yo este templo, eh En Asa ¿Cómo era? Ah, no me acuerdo el nombre, tío Ahora No me acuerdo el nombre ahora, che ¿Y aquí qué tengo que hacer con este? Este es el... Los Kaga, ¿no? Kaga ¿Qué tengo que hacer con Kaga? Destruye los tres muelles de los piratas Así como sus dos arquerías Vale Construye y defiende tal Reconstruye... Vale Realmente podría haberme ahorrado todo esto, ¿no? Hola Ok, el amarillo es el único que me puede hacer algo de daño Dentro de lo que cabe Mira, he convertido en el edificio Yo es que me parto Oh, mira Oh, no, cuidado Si lo he convertido, tío, me parto Buah, está ahí Oh, es que eso... Oh, qué lástima, tío Bueno, pues ya está Lo he intentado Jolín Menuda... Va a ser imposible que pase este tortugado por ahí con ese castillo, tío Ay, pero no me he dado cuenta Tío, como tienen tanto alcance Justos Venga, vamos a darnos algo Porque si no, macho, no vamos a hacer nada, ¿eh? Y más que... Ay, vano Uf, quería haberlo pillado No me ha dado tiempo pillarlo, tío Podría intentar arriesgarme a convertir hasta las torres, tío Sinceramente, pero... No, ¿verdad? Bueno, yo miro toda la zona Me exploro todo el mapa La verdad es que está muy bonito, ¿eh? Está muy bien hecho Me encanta eso Sinceramente Aquí tengo un puerto Oh, mira Vale, 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 vale Vamos a traer la atención de este barco Para intentar convertirlo De esta manera, a ver si consigo evitar que pasen, tío Vale No ha durado nada, chaval O sea, no han sido rápidos No, lo siguiente Vale Ostras, son un montón Pero bueno, creo que puedo, ¿eh? Aunque me pierda un barco ¿Ves? Voy a por este, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, eso es, ¿ves? Y ahora me he tirado por este Buah, lo he hundido Lo he hundido antes Vale ¿Y estos tres? Ah, por estos Muy bien, arreglado Vale, pues ya está Eh... Tenemos un puerto encontrado Tengo que intentar liberar esta zona Ah, le tengo un barco de transporte Sí Vamos a llevar a los monjes hasta aquí Ya que en principio No va a hacer falta Nada más por ahí Así que Los amarillos van a seguir atacándome Vamos, no me preocupa ahora mismo Voy a hacer más casas Incluso podríamos hacer hasta Hasta, ¿sabes? Una murallita de casas Para que dejaran de molestar Los cansinos Aparte que tendría que meter soldados allí, ¿eh? Lo más probable Sí Los... Ay, a lo mejor puedo mandarlos por aquí Claro, no me había dado cuenta Tiki, tiki, tri Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Vale, muy bien Ahí Ah, toda esta zona de casas es amarilla también Más las arquerías, ¿eh? Hay que romper también las arquerías Bueno, por otro lado Este puerto me serviría para conseguir oro Yo no sé por qué Oye, ¿puedo comerciar? Sí, pero vamos Es que es inevitable saber que necesito casas Vale ¿Cuántos caben? Cinco Mal No Venga, va ¿Cómo van mis aldeanos por aquí? Madre mía, me acabé con todo, ¿no? Por lo que veo Ahora mismo solo pillo madera No me había dado cuenta que tenía un templo aquí Ah, no, pero este templo es rojo Sí, es rojo Pues puedo Claro, puedo hacer esto también Vale, vamos a mandar un monje a la aventura De aquí Aquí Claro, no puedo pasar por ahí Aquí Necesito un aldeano allí también, ¿eh? Vamos a mandar un aldeano aquí para construir un muelle Vale, que la cuente ya lo tenga Perfecto, ya tengo 140 140, madre mía Ya tengo 40 Otro monje por si acaso Vale Me falta el edificio de... No Vamos a dejarlos ahí Wow, 400 de oro Creo que va... Creo que no me va a salir aún la jugada Aparte aquí hay bastantes amarillos Me da la impresión de que pueden morir aquí unos cuantos monjes míos No ¿Ves? Bueno Hombre, que justo, ¿no? Que justo, tío Que decido venir por aquí Y me fastidian ahora con esto, tío Vale No me esperaba que lo mataran, la verdad, ¿eh? Vale Si puedo tirar esos cinco Vamos a tirar estos cinco para acá también Se está cargando el amarillo Se está cargando todo el mago, macho Entero Vale Vale Me pueden venir todos de golpe Pero... Aún así Creo que podemos intentarlo No, tú quédate ahí Vosotros vais a defender lo que pueda venir ¿Veis? Vale Vale, uno cae Pero todos no vais a caer Así que... Vamos Muy bien Bien Bueno, no se ha aguantado el envite Estos edificios me los puedo llevar, ¿eh? Vamos a cargarnos a este Y no quiero que me destruyan el edificio Muy bien Me está gustando un montón el mapa, ¿eh? No, en broma Me está gustando bastante Son amarillos Así que sí los voy a convertir No me interesa Tener amarillos Mira, ¿veis? ¿Veis como me tengo que convertirlos en edificios? A ver, se lo tiene complicado Sí, hay que convertirlos, ¿eh? Porque si no Me van a estar saliendo tropas Y no me interesa para nada ¿Veis? Ah, yo sigo convirtiendo, ¿eh? Ja, ja, ja Arreglado Todos convertidos No No No, hombre Amigos, los aliados me vienen siempre bien Me cago en la mar Se puede ser más torpe Un diente de Buda Vale Voy a ver si puedo convertir a unos aldeanos Vale Por favor Porque es que si no, macho Me interesaría hacerme armas de asedio Por las torres, más que por otra cosa Muy bien Me encanta, en serio Creo que lo estoy disfrutando un puño a este mapa A veces es una cosa tan sencilla Hace que lo disfrutes más Que pasar el rato mal Y por no poder pasártelo O lo que sea, tío En serio Yo estas cosas Las disfruto mucho más Amigo, creo que no te hace bien Hacer lo que acabas de hacer Vale Voy a hacer Este también Aquí mismo, por ejemplo No sé si lo tengo La verdad Porque como hay tantos edificios Por el mapa Creo que Oh, mira Vamos a echar A este hombre Oh, que lástima Es que la puntería Hace un puñado Y ahora cuando te tenga la mejora De esto verás 45 Voy a hacer más casas Vale Que hacer arriba también Lo que hemos dicho Vale Un momentito Es que ya son demasiadas cosas Estoy en ello Estoy pensando en todo Intento pensar en todo Aquí me interesa hacerme Un barco de transporte Vale Y este hombre Ya puede volver Si quiere aquí Vale Eso ya lo he hecho Vamos a hacer La flecha esta Y estos siguen Haciendo casas 50 Muy bien Pues aquí ya me saldrá El barco de transporte Y podemos llevar A ese Aquí Vale Ariete Arieto Para tu aliento Estos dos Oh, por aquí no puedo pasar Así que me tocará Darla Bueno, me tocará subir Vamos a ver Que hay arriba Vale Liberemos Liberemos Esto Y Esta zona me imagino Que me la dan Me la dan para mí Realmente El tema de la huerta Y esto O sea, eso es así seguro Vamos Vamos a mejorar el ariete Por si acaso Voy con los monjes Porque no me fío De que hayan Tropas Alguna Alguna tropa más Por esta zona No tiene mínimo Así que Como no tiene mínimo Una vez llega el ariete Chupado Ahora me pongo aquí A coger Voy a convertir Este edificio Y esta tabla ya la rompo Y estas huertas Para mí también Super fácil Más madera Más madera Metamos al monje aquí Vale No, como no me atrevo A mantener por ahí en medio Vale, por eso he venido por aquí Estoy dando esta vuelta Quita, vamos Tortuga Esto es, ¿ves? Letras de imprenta Hebras de la túnica de Buda Ah, me está Me lo está prendiendo él, ¿verdad? Me está Me haciendo las mejoras Ostras, que las Ah, digo ¿Veis? Me está haciendo las mejoras, tío Voy a hacerme más monjes aquí Mientras, ¿eh? Porque yo creo que desde aquí Podemos hacer algo también Probablemente hagamos daño ahí Y esto no sé por qué Sigue queriendo mandar a estos La verdad, no lo entiendo Vale Ok, he roto a este Vamos a romper esta Vamos hacia aquí Hay un aldeanito de mío en ahí Esto me lo voy a ir llevando, ¿eh? Mira, hay un puñal de aldeanos Ahora mismo no los voy a convertir todavía, ¿eh? No quiero que me los maten No merece la pena ¿Dónde vais, locos? Sobraísimos, tío Vale He liberado el pueblo Voy a hacer barcos de estos A ver qué tiene los piratas Huaco Y los reventamos Las ricas tierras de cultivo Han sido liberadas Ahora las cosechas Serán mejores Vale, perfecto Pues entonces ahora ya Nos pillamos a todo lo que podamos A ver que nos escapen ¡Oh! ¡Ja! ¡Ostras! ¡Hola! No hagas eso, tío Ok Qué mala pata, ¿no? Vale, pues ya está Vamos a hacer granjas aquí Ya que lo tenemos Claro No me esperaba yo Esto ¡Ja, ja, ja! Vamos a sacar a toda la gente de aquí Qué mala suerte, tío Oh, me han roto súper rápido Vale, hay que convertir, ¿eh? Hostia, porque estoy escuchando Que me están atacando Ay, la muralla roja, tío Qué puntazo, macho Qué puntazo Vale Vale Esto es lo que quería Me voy a poner el gordo ¡Ja! Mira, ¿veis? ¡Ja, ja, ja! Dios, soy el amo de los monjes Aplacate ese otro puerto Bueno Vale Vamos a... Voy a mandar a este A ver qué tienen por aquí ¡Ostras! Qué justo, ¿no? Vale Vale, mira Por aquí puedo entrar Vale Por ahí puedo entrar Eso está bien Ya tendríamos ese también Y aquí si nadie me ataca Mira, ahí tengo otro rojo Vale, perfecto Mira, voy a cargarme este muelle No, no quería Me cago en la mar Qué fuerte, tío No quería hacer eso Pero bueno, ya lo he conseguido Voy a matar a un monje solo En principio No quiero que pierda Perder a todos Así que Vamos a mandar a este monje Hasta aquí Para liberar esto Y pillamos también la reliquia Y arreglado Estos se han quedado ahí, ¿eh? Tengo un amarillo Lo tengo ahí liado, ¿eh? Perfecto Ya tenemos muelle otra vez Por si acaso Voy a sacar un par de barquitos De estos Y tú, amigo Ya que estás Vente Y repárame a este, anda Esto sigue resistiendo Los amarillos Mandan ataques por si acaso Pero no es suficiente Aparte con la puntería ya Mira eso What? Vete de esta orilla El daimyo Estará encantado Si mi katana Se baña en la sangre De tus campesinos Vale, nos han fastidiado, ¿eh? Hay dos No me lo esperaba yo eso, tío Me han fastidiado, ¿eh? Ok, vamos a hacer Voy a hacer de estos A ver si puedo atraerlo O a lo mejor espera, ¿eh? A ver si encuentro el bug No el bug, sino ¿Sabes? Un pequeño espacio Oh, qué pena Donde meter a mí este Y poder convertir a alguno Bueno No pasa nada Vamos a echarlos hacia atrás Vamos a bajar Vamos a bajar al barco Oye, abre un puño de visión, ¿no? Este barco Polín, qué exageración Mira Espadachina oriental Qué gracioso ¡Jolín! Si abre visión, sí Vale Y este también Vamos a mandar hasta aquí No sé si van a ser suficientes Si me los pudiera llevar todos Me molaría más Pero es que solo caben cinco No tengo aún la esta hecha ¡Opa! ¡No! Ah, qué mala suerte, tío ¡Coma! ¿Dónde voy a matar? ¡Jolín! Me ha matado a mi propio ¡Coma! ¡Ay! Me ha matado Tío Me ha matado a mi propio soldado Vale Dice Mi vida toca su fin Después de todo Esta vida solo es un sueño Dice Katsuka Tashi Lo siento Lo siento Katsuka Tashi ¡Ey! ¡Se ha matado, tío! No sé si puedo con esto Voy a intentar a ver Si me cargo a estas torres Bueno, algo de daño les hago Vale, pues no ha hecho falta Todo lo que acabo de planear No pensaba que con los barcos Me lo cargaría Pero sí Así ha sido Mira, tengo otro puerto aquí Que podemos cargarnos Fácil y sencillo Vale, vámonos Y Aquí otro templo rojo Perfecto Muy bien Pues yo creo que toda esta zona Ya no la hacemos en un santiamén Y tiene dos arquerías Que me imagino que estarán En este lado de aquí Porque tienen aquí los arqueros Pues no entiendo, chicos Llamarme torpe Lo que queráis Pero vamos No me da la... Ah, porque... Estoy en imperial, tío ¿Por qué no me deja... Este barco que sea de más? Eh, fíjate que de la visión Esto lo he abierto Vale Pues ya está Pillamos eso Tengo gracia y fe Las uñas de Buda Vale, he sido tonto Porque tenía este aquí Y podía perfectamente Haberlo hecho Desde ese mismo monje Pero bueno Me imagino que cuando lo he matado No me he dado cuenta Mira, aquí tenemos un arque Sí, aquí tenemos un... Ah, las tenemos aquí Espera, voy a crearme estas torres Oye, me encanta la zona En serio, está muy bonito Tengo un pack de texturas, ¿vale? También Que se llama H de texturas O así se llama, creo Y la verdad es que el agua me encanta Es como súper clarita, tío Me encanta Estoy hasta nada, ¿no? Muy bien Dice, el salida de las cenizas de Buda Ole, otra misión menos, ¿no? Entonces Otra vez me voy a atacar aquí Nooo, me mataron Ahora volvés Vale, destruye los tres muelles De los piratas Y la maravilla ¿Dónde tengo que construirla? Vale, pues entonces No me queda nada más ¿No? Realmente Esta zona es que no... No me dice nada más Así que creo que lo que tengo que... Voy a construir es una maravilla Y punto Tampoco sé si desde... Si con estos puedo cargarme las Desde allí, ¿eh? Todas Voy a mirar, a ver, le doy Sí Pues nada Los dejaré ahí haciendo Y ya está Ah, que me preocupa más esta zona, ¿eh? Ah, pues este... Este lo ha aguantado bien aquí, ¿eh? Me preocupa porque no quiero perder... No sé si pasa algo si pierdo eso Yo solamente me tengo que defender del amarillo, supongo Voy a tirar por aquí a ver qué hay Vale, un aldeano No quería llamar la atención Jolín, chaval Dios, qué daño Vale, vale Estos se acaban rápido Vámonos Hasta aquí Tío, ¿qué le pasa a estos? Se han vuelto locos En serio Vámonos hasta aquí Soltemos a los monjes Y ya está No sé si... No me he dado cuenta si puedo hacer... La química Claro, es que a lo mejor Tío lo podría haber hecho ¡No! Ay, no me quería gastar Me falta piedra, ¿eh? Sí, tengo que pillar piedra Sí, tengo que pillar piedra Ahora, venid para acá Y vamos a pillar toda esta piedra que hay por aquí Que yo no creo que tenga problema en hacerlo Y por si acaso, vienen a atacarle Pues voy a poner ahí un regimiento de monjes ¿Sabes? ¿Sabes? Para evitar cualquier ataque Podemos incluso cerrar aquí A unas malas por si quisieran venir Pero... Es que no creo que vayan a venir por aquí Les interesa más venir por esta parte No sé por qué Me llevaré también a los soldados A los pocos soldados que me quedan Incluso a estos de aquí también me los voy a llevar Por si acaso van a venir a atacar Más vale prevenir Mira, me queda una ¡Uh! Esto ya está Esto ya está también Los piratas huacos se retiran a sus cuevas de las islas ¡Hala! Otros menos Vale, y con esto ya no puedo hacer nada Así que... Bueno Estos están ahí Sin problema Mi barco de transporte Que vaya aquí a recoger a estos monjes también Que me he dejado Y... Bueno, voy a hacer una cosita, ¿sabes? Así en plan Pito, pito, pito Pito, pito, pito Vale Y ahora ya con esto Me doy Además, puedo vender toda la comida Realmente Así 700 Ups Esto me duele ya No sé de dónde... Ah, bueno, claro Digo, no sé de dónde está subiendo el oro Seré tonto, tío Si tengo todas las reliquias metidas Este se ha convertido Está de quieto, anda Fíjate que es que Hasta el propio... La propia torre que tengo aquí Ha sido... Han sido incapaces de pasar por ahí Tío, hombre Estás de quieto ya, ¿no? Eres muy pesado Vale, perfecto Estos dos están bien Y... Me voy a llevar a todos los aldeanos No son muchos, ¿eh? Voy a tardar una eternidad Pero bueno Voy a hacerlo aquí A lo mejor me van a venir muchos a atacar Vamos a ver por dónde van a venir Bueno, a lo mejor simplemente no viene nadie Otra de esas cosas que pueden pasar Vale Vale Todos aquí Venga, por si caso Qué pena que no puedo hacer una puerta Quería hacer una puerta aquí o algo Pero tampoco puedo Vale, me voy a llevar a este hombre hasta aquí También, por si acaso Y ya está Ya solo queda construir la maravilla Esto va a tardar Así que voy a parar un momentillo Y ya está Bueno, ya estamos en el 95% de la maravilla Bueno, como veis Pues he ido convirtiendo gente Que iba viniendo Incluso monjes Y tengo aquí un buen grupito Ha habido una tentación Quería intentar Convertir la torre Pero al final he dicho Venga va Mejor no Pero como no paran de enviar soldaditos Pues claro A mí me vienen de lujo Porque entre que eso Pues yo No sé si es que luego tendré que atacar al amarillo o qué O se acabará aquí la partida Ahora veremos Si se acaba Pues nada La verdad Me ha encantado Ha sido algo diferente No me lo esperaba Y estaba bastante bien La verdad Ok Dice Renio y sus fieles reconstruyeron Pues todo el algelelón Cuidado porque si no A ver Desde aquí lo mejoró Y defendieron a los pueblos de los piratas Wau y los clanes Desde este templo Sus hechos y palabras irradiaron un consuelo El sol no recibía su luz Tal era el camino de ¿Qué está pasando? Joder Entraría el camino de Renio Sus monjes y turbas de campesinos Se levantaron contra el gobierno de los clanes Con furia justiciera Saquearon y masacraron Renio contuvo a sus seguidores Bueno Esto me imagino que iba a pasar Porque es que Cuesta Jolín Ahora de repente han mandado un montón de tropas Tío No quedaba tanto Aquí lo leemos Dice Renio contuvo a sus seguidores Y no se rindió a las presiones violentas El mantenimiento de la fe plena en Buda Era la roca del pacifismo En medio De las aguas Tumultuosas Y así Es como hemos ganado Bueno El mapa ha sido Un mapa sencillito La verdad Bastante diferente a lo habitual Ya sabéis que siempre es Pues eso Construcción Y atacar un punto Cosas de ese estilo Pero no se Me ha parecido bastante interesante Y sobre todo muy bien diseñado Me encanta como está diseñado Para ser estilo japonés Y eso No se Me gusta bastante O sea Podría darle puesto Incluso el mod De los edificios japoneses Hubiera quedado Probablemente mejor Pues nada chicos Espero que os haya gustado En la descripción Dejo como siempre Los enlaces Para que podáis Descargarlo Y jugarlo Y nada más Nos vemos Chao chao No olvides darle me gusta Recuerda seguirme en las redes Si aún no lo haces Y si aún no lo estás Suscríbete Y dame tu apoyo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!